Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y disculpen ustedes los problemas técnicos que hemos tenido. Nosotros estamos metiendo la primera vez que pasa esto, no sabemos si es que nos están metiendo algún tipo de frecuencia para distorsionar la voz. Seguramente que ustedes nos estaban escuchando y escuchaban la voz metálica la primera vez que pasa. Y según nos estaban comentando los técnicos, puede que estuvieran metiendo algún tipo de frecuencia para que no se viera bien el problema. A lo mejor por el programa que hicimos ahí del 11M. Señor Jara, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que nos ha pasado hoy? Quiero saludar a Margarita. Margarita, gracias. Gracias por hacernos aún más héroes, aún más necesarios. Gracias por tu ayuda. Estáis a punto de salir del mapa. Margarita, toma nota. Juan Jara, mándame otra inspección en María Jesús. Tres. Mándamelas todas. Señor Dalmau. Bueno, pues a mí no me queda nada más que saludar a mi tocayo. Un saludo, Fernando. Fernando M. Un saludo. Te saluda Fernando Martínez Dalmau. Yo no tengo nada que ocultar. Mis cosas están todas limpias. Pero un saludo y muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Te lo agradezco. Ya nos veremos. Señor Simón, lógicamente, cuando usted y yo estábamos hablando, bueno, nunca ha pasado. Era un sonido totalmente distorsionado, como metálico, que lógicamente no teníamos ningún problema aquí. Esas son las cosas que pasaban. Sino que al meterlo había una especie de frecuencia que distorsionaba ese sonido. Es algo único. Bueno, algo único, ¿no? Pues yo creo que esperable. O sea, ¿qué te esperabas? Que no nos van a intentar sabotear de vez en cuando. Que no nos van a pasar inspecciones de vez en cuando a los que venimos aquí. Que no van a intentar acosarnos, agobiarnos a los colaboradores de esta cadena. Es que es muy jodido ser libre. Es que es muy jodido. Entonces, cuando cuentan las cosas como son y lo único que encuentras muchas veces son trabas, pues hombre, te sorprende. Te sorprende. Pero vamos, yo digo, tenemos que jugar, hablar con estos bueyes. O sea, quiero decir, sabemos que no estamos en una posición fácil. Que lo fácil aquí es ser Televisión Española. Pero es que nosotros somos gente que no nos gusta Televisión Española. Entonces, claro, a que a Televisión Española no le pasa esto. A que a algún canal del gobierno no le pasa esto. ¿Qué cosas? Es que solo pasan, estas cosas solo pasan a estos canales. ¿Dónde pasan, amigos? Pues ustedes disculpen las molestias que han tenido hoy con la emisión. Pero son cosas que han pasado. Es un sonido, un problema que nunca, nunca ha pasado. Esa interferencia que hacía que el sonido pues era bastante complicado. Y si hubiera sido un problema nuestro directamente, pues no podríamos haber estado emitiendo. Esa es la realidad. Tomesú, técnicamente se llama frecuencia parásita. Que lo que hace es romper la atención de la audiencia al programa. O sea, un corte sería aún más escandaloso. Parece ser, me comenta parte de la audiencia que nos ve, que se está oyendo bien en este momento. O sea, que ha servido para que alguien deje de darle al botón de machacar al adversario de la resistencia democrática. Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir con la siguiente noticia. Dice, la denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por la ley de amnistía también será por cohecho. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Aquí estamos, sufriendo, penando a este gobierno. Bueno, por primera vez hay una denuncia contra Pedro Sánchez en el Supremo. Y además se va a aumentar o amplificar esa denuncia también por cohecho, ¿no? Sí, hay que poner un poco en antecedentes. No es exactamente la primera denuncia porque Vox también intentó denunciar la ley de amnistía por inconstitucional. Se lo rechazó el Tribunal Supremo hace creo que una semana o poco más, se lo formalizó. Esta denuncia de manos limpias tiene dos partes. Es una primera en diciembre en donde se presenta una denuncia por usurpación judicial contra Pedro Sánchez, obviamente por usurpar con todo el proceso que ha llevado de negociación, de indultos y demás medidas que ha tomado a favor de los independentistas, tomando el papel de los jueces a los que deja de alguna manera relegado con la ley de amnistía. Esto estaba en stand-by, está amparado, pero una vez que se ha aprobado definitivamente o está a punto de aprobarse el día 14, no, pasado mañana, el día 14, la ley de la amnistía ya en su relación definitiva, pues lo que ha hecho manos limpias es presentar una ampliación de la denuncia con algo tan razonable como que existe un delito de cohecho por parte del Gobierno como funcionarios públicos por el hecho de admitir los siete votos a cambio de la ley de la amnistía. Algo que piensa todo el mundo en la calle, pero que hay que de alguna forma conformarlo de una forma legal para ver si el Tribunal Supremo accede a normalizar lo que todo el mundo sabe. Es decir, que la ley de la amnistía y todo lo que ello conlleva es el precio a pagar, es un regalo, es un cheque a pagar por los siete votos de Pedro Sánchez. Por cierto, que en cuanto a la primera, a la denuncia por usurpación judicial, todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo, por la sencilla razón de que lo elevó a la Fiscalía para que se pronunciara y después de tres meses, pues la Fiscalía sigue en silencio. Y es que hay que entender, Jesús Ángel, que estamos en una máquina trituradora. Es decir, en este momento las esperanzas de los españoles están puestas exclusivamente en los jueces. No parece que la oposición vaya a poderse mucho más. Y ya hemos visto hoy con lo del novio de Ayuso, que está dispuesto a poner en marcha todos sus mecanismos. Hoy ha puesto en marcha a la agencia tributaria María Jesús Montero denunciando casos o datos fiscales que no se tenían que conocer, haciendo pública la Fiscalía, filtrando la Fiscalía Provincial de Madrid. Esa investigación. Es decir, estamos viendo que no para embarras este Gobierno, para tratar de ocultar el caso de las mascarillas, que ya no es el caso de las mascarillas, es el caso PSOE, es el caso Venezuela, es el caso Zapatero, todo lo que conlleva nuestras relaciones con ellos, con Globalia, con Plus Ultra, con Aero Europa. Lo están intentando todo. Y, evidentemente, no va a ser fácil que esta denuncia, por cohecho de manos limpias, prospere. Hay una cita muy importante, y creo que todos los que estáis ahí podéis seguir conmigo, y es la del próximo jueves con la aprobación de la Ley de la Amnistía. Inmediatamente después va a pasar al Senado. Y yo lo que quiero plantear desde aquí es la viabilidad o no, la necesidad o no, de crear o de hacer un conflicto institucional parando el Senado o negándose a tramitar, a darle curso legal a esa ley. Ya sabemos que vos dices que sí, sabemos que el PP dice que no, pero es que el PP está intentando jugar con las reglas normales de la democracia, mientras que el PSOE se las está saltando una tras otra. Es como los duelos, cuando eran los duelistas a determinados pasos, y antes de que se cumpliera el último paso, el contrario se daba la vuelta, o se da la vuelta y le pega un tiro. Es decir, ¿conviene intentar forzar el conflicto institucional buscando un formalismo, como ha sugerido Buxade hace poco, o conviene que se siga tramitando, como dice el PP, que al final va a acabar como va a acabar? En fin, estamos en una máquina trituradora de la democracia, Jesús Ángel. Pues don Antonio, como siempre, un placer tenerle aquí, y esperemos que esa máquina que tritura la democracia, pues directamente estalle y la recuperemos los españoles. Reciba un fuerte abrazo, don Antonio. Mucho. Y vamos a continuar. Señor Dalmao, ¿cómo ve usted, usted tiene experiencia jurídica, cómo ve esa denuncia contra Pedro Sánchez? Bueno, referente al tema del cohecho, lo estaba pensando muy directamente, desde el artículo 419 al 427, antes del cohecho activo, pasivo, etcétera, pero en este momento estamos hablando de la administración pública y estamos hablando de la función pública. En este momento, yo no sé, por incompatibilidad mía particular con el tema de manos limpias, pues no voy a hablar mucho de ello, pero sí sobre el posible delito de cohecho. Yo creo que hay que imputar directamente al presidente de gobierno, no solo por cohecho, yo creo que la anterior denuncia de este sindicato también le estaba imputando una serie de delitos, pero los más graves son ir contra, primero, no se puede ir contra la Constitución española, el artículo 62, se prohíben los indultos generales, el artículo 2, ir en contra de la unidad nacional y el artículo 14 de nuestra Constitución española por vulnerar el derecho a igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional y la igualdad ante la ley. Pero aparte de todo esto está evidentemente la directiva de la Unión Europea, siempre hablo de ella, 549 del 2017, tenemos también las diferentes resoluciones de la Unión Europea, el artículo 19 por exigir los valores de justicia y de igualdad que deben regir en todos los países que va en consonancia al artículo 2 de esta Unión Europea y por no decirlo de otra manera es que va directamente contra la unidad nacional y es un delito que no se puede perdonar. Repito, es un delito que no se puede perdonar. Don Jesús, vamos a ver, yo tengo la sensación de que la única manera de parar este gobierno es con el pueblo en la calle, con su majestad al frente y con la ley en la mano. Democracia es libertad. No hay atajos, no hay atajos, no hay caminos alternativos al cumplimiento de la ley. Yo desconozco si el Senado puede decirle al Congreso ahí te quedas, no te proceso, no lo sé, pero desde luego si eso es legal, hágase, si no es legal, no se puede hacer, lo diga Agamenón o su polquero. Desde la barrera es muy fácil decir ¡métele, métele! No, vete al ruedo. Entonces yo creo que al Partido Popular que le va mucho en esto, hasta donde yo veo, no creo que le convenga facilitar la ley de amnistía porque entonces quedaría como cómplice. Entonces, salvo que se hayan muerto todos tontos, Vox está en la posición de que no controla a la Cámara y que sus seis senadores votarán que no o que sí a lo que se dirima desde la mesa de la Cámara Alta. Entonces, realmente, el debate no es si cumplo o no cumplo la ley o a un vericueto. Si hay un trasunto por el cual yo pueda parar el proceso legal de aprobación o no en la Cámara Alta de esta ley, lo haré con esta y con todas. Por todo lo que venga de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados en este momento es marxismo-leninismo dictatorial anti-España anti-humana en todas sus en todas sus diatribas, en todas sus bahías y ensenadas. Entonces, realmente, yo creo que podemos y debemos hacer pero desde luego se va esta batalla se va a ganar con el Poder Judicial que afortunadamente y a pesar de que hemos olvidado hablar muchísimo durante los últimos años, los últimos 20, 25, 30 años de la politización de la justicia, pues esto sin duda existe sobre todo en los entornos más altos, empezando por el propio Tribunal Constitucional que no es Poder Judicial pero sí se nutre de letrados y gente afín al derecho, pero realmente después hemos comprobado que hay gente valiente que se está jugando el tipo en muchas instancias, en muchas audiencias provinciales, en muchos tribunales superiores de justicia, en muchos juzgados de primera instancia. Entonces, realmente tenemos ahí una reserva de democracia importante pero también en la corona y por supuesto en los pueblos y ciudades de España a través del pueblo español. Y no pensemos que saltándonos la ley sea en el Congreso el tal Galindo este el letrado mayor de la Cámara que cambia de un día para otro lo que haga falta porque le va en ello mucho y subidas salariales prebendas todo esto pues vamos a hacer lo mismo pero en la otra. No, vamos, yo no soy partidario no se lo recomendaría a nadie porque eso acaba en prisión como van a acabar muchos de los que están ahora hundiendo a España desde el gobierno de España y otros aledaños. Entonces, sinceramente esta mañana he leído esta mañana o ayer no recuerdo que en cuatro años el gobierno del señor Fernández Vara le ha dado 13 millones de euros del dinero público de los extremeños a asociaciones afines del Partido Socialista solo vinculada a la Junta de Extremadura. Oye, pero ¿y esto sale gratis? Porque este tío es senador, ¿eh? O sea, bueno, pues es que estamos en este proceso. Habría que parar la amnistía en el Senado yo creo que la amnistía hay que pararla donde se pueda sea en el Senado sea en cualquier sitio. Me vale, a mí ya me vale con que una persona en la calle en un bar esté luchando porque esto no salga adelante y porque convenza a los demás parroquianos del bar de que esto es una vergüenza. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, a mis queridos contertulios a los cuales respeto intelectualmente bastante, pero vosotros estáis intentando buscar o dar soluciones al sistema desde dentro del sistema cuando hay que entender que el sistema está podrido. O sea, es que este sistema no vale porque este sistema es el que nos ha llevado hasta aquí. Claro, si nosotros, como nos pide Jesús Ángel, oye, ¿qué hacemos? Pero claro, nosotros usamos unas armas o unas reglas que son las del sistema que crea el antisistema, nosotros no vamos a poder nunca llegar a hacer nada. Entonces, ¿qué opciones legales tengo yo? Las empresas están votando vosotros, pero es que realmente son cero porque el sistema no funciona. Hay que echar a los políticos, hay que cambiar el sistema, hay que resetearse de nuevo. Lo siento, esto es algo que hay que hacer y se puede hacer en muchas sociedades, se hace de una manera revolucionaria y violenta, cosa en la que yo creo que no debemos de llegar a eso y otra cosa de otra manera que es en la que creo, hay que empezar a poner intelecto y hay que empezar a poner patriota y a gente que tire para adelante con otra manera de ver la vida y de ver esto porque es que si no nos hundimos y esto no tiene vuelta atrás, desgraciadamente esto no tiene vuelta atrás. Entonces, o nos ponemos a jugar desde fuera del sistema para cargarnos el sistema o el sistema va a reventar España, es que no hay otra. Pues vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia, la comisión de Venecia debatirá este viernes es el informe sobre la amnistía tras la polémica filtración del borrador. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo, buenas noches don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas, aquí animado. Hoy ha sido un buen día para mí. Ha sido un buen día para ti, ¿qué ha sucedido? Sí, no, bueno, que Ayuso ha venido a Barcelona a dar los premios héroes de Tabarnia, yo era uno de los premiados y he podido disfrutar del galardón y de la presidenta. Pues hombre, felicidades por ese premio Tabarnia y lógicamente se le nota la felicidad en su cara. Hombre, como siempre que salgo con usted en distrito, ya lo sabe. Don Sergi, decía Bolaño que la comisión de Venecia le daba la razón, el Partido Socialista en ese famoso borrador, ha repetido, como siempre, una mentira un millón de veces, ¿la comisión de Venecia le da la razón al gobierno con el tema de la amnistía? Pues claro que no, pero si todo ha sido una filtración interesada, es un borrador y ya veremos lo que ocurre, lo que pasa, primero que ya lo que decía el borrador no era exactamente, por supuesto, era lo contrario de lo que decía Bolaños, porque esto, esto es lo que vendía Bolaños de que básicamente y Sánchez y todo el gobierno y su aparato de que justificaba sus tesis, no, no, según la lectura que hicieras del borrador veías una cosa o la contraria, ¿por qué? Porque es un borrador, precisamente por eso, y ahora precisamente veremos lo que dice realmente la Comisión de Benefia, que no puede ser otra cosa que posiblemente le dará unos cuantos pescozones a Sánchez por la amnistía, que a lo mejor dentro de este lenguaje comunitario de entidades internacionales ¿puedes dar una de cal y una de arena? Pues posiblemente sí, pero que no va a ser en absoluto lo que ha mentido el gobierno, segurísimo. De momento ya nos han mentido con el borrador, nos están mintiendo con la amnistía o con lo que va a pasar el jueves y por supuesto nos mentirán cuando la Comisión de Benecia dé su dictamen definitivo, porque no olvidemos que Sánchez siempre miente, Bolaños siempre miente, con lo cual, bueno, preparémosnos, pero de momento lo que usted ha dicho, de momento la Comisión de Benecia no ha dicho nada, nada, nada definitivo, solamente ha lanzado unas ideas que tienen que aprobar. Claro, y tampoco la Comisión de Benecia estaba haciendo un informe sobre otro panfleto de amnistía, no sobre este. ¿En el informe tendrá en cuenta el nuevo proyecto? Por supuesto que sí, la Comisión de Benecia es un organismo que discute sobre términos jurídicos, por lo tanto, cuando se apruebe la ley, pues por supuesto que estén las modificaciones que se han hecho, se han tenido en cuenta. Hay que tener las cosas muy claras, en Europa esto no gusta, insisto, también puede ser que el lenguaje diplomático lleve a que tenga algún agarradero Sánchez para intentar vender su propaganda, pero va a ser seguramente un pescozón muy intenso, porque no está gustando ni que se amnistieran los delitos de malversación, ni los de terrorismo, y por supuesto a gente que está dando golpes de Estados e intentando legitimar la acción de una justicia democrática. La justicia española es democrática por mucho que Puigdemont, Junqueras y todo ese tipo de gente intenten deslegitimarla. Por lo tanto, va a haber sorpresitas, pero también le digo que va a dar igual. Usted pondrá la televisión española, usted pondrá la sexta y que venderán la versión de Sánchez. Tendrá que haber distrito o otros medios libres para poder enterarse de lo que realmente va a decir la Comisión de Venecia. Por don Sergi Fidalgo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y muchísimas felicidades por ese premio que se lo merece usted muchísimo. Bueno, se lo merece todo el mundo porque Marcos de Quintos, Sacabat y Nicolás Ardondo también lo han recibido y esa gente sí que es grande. Pero bueno, muchas gracias al distrito por su labor y seguid siempre así. Muchísimas gracias a ti, Sergi. Y vamos a continuar, señor Dalmao, la Comisión de Venecia, ese borrador que en ningún momento dice que apoya la amnistía, ahora va a sacar el viernes supuestamente el informe definitivo, decía ya el borrador que para hacer esa amnistía tenían que hacer o recomendaban una reforma constitucional y un gran consenso. En ningún momento decía que ellos podían decir si es constitucional o no porque no tiene esa prerrogativa, pero ya con ese mismo borrador le estaba dando un bofetón a Pedro Sánchez. Sin embargo, están cambiando las tornas y mintiendo a la opinión pública. Es que lo explica usted muy bien, señor Jesús Ángel, de verdad. Lo que dice la Comisión de Venecia y lo dice y yo voy a emplear taxativamente y voy a ser muy breve y muy rápido sus mismos términos. Primero, está en contra de los indultos generales. Repito, primero, está en contra de los indultos generales. Segundo, crea una profunda división en el pueblo español. Repito, profunda división en el pueblo español. El procedimiento escogido no es el más adecuado a través de una ley que se va a votar y que va a crear distensión dentro del propio Parlamento. La amnistía se concreta directamente en unos individuos que son los que han cometido los delitos que van desde terrorismo, malversación, sedición, etcétera. Con lo cual, estamos hablando de un concepto particular y no de un concepto general como lo quieren hacer. Esta comisión se posiciona en contra. Quinto, depende directamente de los jueces y esto lo dice la comisión de Venecia. Depende directamente de los jueces y son estos, repito, son estos los que tienen la última palabra. Repito, depende de los jueces y tienen la última palabra. No dice otra cosa, señor Bolaños. Parece mentira, señor Bolaños. Sexto, la vaguedad en la que incurre la misma ley de amnistía porque evidentemente deja abierto a una serie de delitos que también la comisión de Venecia entra a hablar de ellos que es el punto séptimo que son los delitos de corrupción y malversación en contra absolutamente y terrorismo. Repito, y terrorismo y antes me dejaba en la anterior acertación mía de nuestro código penal de los delitos de terrorismo que también va. Pero repito, la comisión de Venecia en el punto séptimo va directamente contra los delitos de corrupción, malversación y terrorismo. Y evidentemente uno de los puntos últimos y de los párrafos últimos y es que no se lo han leído. Repito, es que no se lo han leído ni se lo saben y repito, esto es un informe, veremos, como muy bien dice don Jesús Ángel, el próximo viernes la redacción última que puede ser mucho más dura. El laufer que nos estamos encontrando. Crítica directamente es el laufer, repito, crítica es el laufer que va en contra de la decisión de los jueces y que los jueces puedan ser sentados en el ámbito político por los dirigentes políticos que lo único que quieren es separar España. Esto es lo que dice la comisión de Venecia. Señores, esto es lo que defiende la comisión de Venecia y no las mentiras, las patrañas, las singularidades que quiere entrar para romper la ley, para romper el estatuto marco y para romper la igualdad entre todos los españoles y romper a nuestra nación. El estatuto jurídico que depende de todas las naciones conforme a la comunidad económica europea y conforme a la Unión Europea no se puede romper, repito, porque no se puede romper una nación como España, no se puede romper ese estatuto directamente con delitos de malversación, corrupción o sedición o terrorismo. Repito, son ustedes unos traidores, señores del gobierno. Juan Jesús, les voy a dar una primicia. A ver. El viernes, Ángels Barceló, el grupo Prisa. Esto es una primicia. ¿Puedo poner exclusiva? Es una exclusiva. Amigos, compañeros, pongan exclusiva porque es una exclusiva que vamos a dar. La SER, el grupo Prisa, el diario punto es, el viernes de la chistera sacarán un conejo para tapar el informe de la Comisión de Venecia. ¿Qué conejo? No sé. Lo mismo sale María Jesús Montero filtrando la declaración de Hacienda de Mariano Rajoy. o se me ocurre o la de Eduardo Zaplana o la de el presidente de la Generalidad Valenciana o cualquier historia truculenta para distraerles y que no nos entendemos realmente de lo que dice la Unión Europea en materia legal constitucional que nos afecta a todos. La Constitución es lo que nos permite ser bajitos, anchos, gordos, pobres, ricos, izquierda, derecha, sureños, norteños. Eso, el viernes se lo puedo asegurar y si me equivoco ya me lo demandarán el lunes. Pues ahí tienen ustedes la exclusiva de nuestro querido Juan Jara. Yo voy a saltar a otro tema, a otro tema y ese tema es esta noticia, atención, que dice que Air Europa cobró el año de Delsigay una deuda equivalente a la que le debía Venezuela. Y yo les he adelantado algo ya en el titular, en la editorial, que decía que Air Europa se apuntó en el ejercicio del 2020 el pago de atención de 175 millones de euros que coincide nominalmente con los 200 millones de dólares que le debía Venezuela. Señor Simón, a ver usted que es economista, a ver si me lo puede explicar. Las gallinas que entran por las que sale. ¿Cómo te lo explicaría yo? Es que eso sí. Señor Jara, es usted maravilloso. ¿Cómo voy a...? No sé, esto... Habría que explicárselo a algún economista del gobierno. A la agencia tributaria. A la agencia tributaria. Oiga, ¿cómo es posible que tenga una deuda D y resulta que pague la deuda D con el dinero que me han dado D? Pues esto es, de verdad, yo... Es que es una vergüenza todo lo que sale. ¿Cómo le explicas a la gente? O sea, tú imagínate a la gente que le explicas, oye, mire usted, vamos a... Yo le voy a decir cómo liquidar su hipoteca. Si esto es fácil, ¿eh? Usted se va a hablar con alguien del gobierno y entonces, casualmente, ese alguien del gobierno le va a dar... Si usted debe 200.000, le van a dar a usted una ayuda de 200.000 para que usted acabe con su hipoteca y luego, eso sí, pueda volver a ir al banco a pedir más dinero. Y ya está. Esto es primero de económica. Si no... Si no hace falta más. Si estos españoles somos tontos. No sé cómo ustedes no dejan de tener hipoteca. Yo voy a mejorar el argumento, señor Simón, que no es fácil, pero... Mire usted, usted necesita 200.000, yo le voy a dar 500.000, porque 300.000 me los va a usted a devolver en un maletín vía Barajas Adolfo Suárez, que me lo voy a quedar yo porque yo también tengo hipoteca. Pero da usted la cara, ¿eh? Presuntamente hablando, porque claro... No, claro, claro. Esto no se piensen ustedes que es lo que pensamos. ¡No! No, para nada. No, para nada. Yo voy a... Yo voy a pedir un ICO por 500.000, porque debo 200.000 y resulta que devuelvo los 200.000 y mis colegas tienen 300.000. También. Hecho. Un empate. Es un empate a tres bandas. Es un empate. Es un empate. Es así, sí. Pero eso sí, los 500.000 los pagamos nosotros, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Por supuesto. Los 500.000 no los paga nadie. Bueno, no es que los que estamos al pie del cañón. Es que esto parece de chiste. Yo comprendo que es que nos reímos, pero esto es para llorar. Claro. Esto es para llorar, literalmente es para llorar. Con su permiso, yo lo voy a complementar diciendo, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. Ahí está. Pues yo derecho directamente a lo que le han implicado a toda la trama de Coldo y de ahí que llega hasta el Cidrodiga directamente. Esos son los delitos que le han aplicado. Bueno, pero en esta trama ahí lógicamente está también un señor que se llama Rodríguez Zapatero que presuntamente hablan de que puede ser el señor Aldama el testaferro de Zapatero en toda la operación con Venezuela. Es que el señor Víctor Aldama ha sido imputado por cohecho, señor Aldama, por tráfico, señor Aldama, blanqueo, señor Aldama, organización criminal, señor Aldama Zapatero. El señor Aldama ha dicho también que va a tirar de la manta. Claro, pero es que, fíjate, como este señor tire de la manta, como este señor tire de la manta, nos vamos a reír, o sea, nos vamos a reír es que este señor se ha reunido con el Dao, Dao creo que se llama, el de la Guardia Civil. El jefe supremo. El jefe supremo de la Guardia Civil dos veces y me gustaría que contase que es que ha hablado con el jefe supremo de la Guardia Civil porque ya sabemos que Guardia Civil es metido en esta historia y no cualquiera. Yo de verdad esto es... Yo tengo una coplilla, se me está ocurriendo una coplilla. tira de la guita, mariquita, tira del mantón, don Simón. O sea, es que esto, o sea, hay tanto que contar que aquí el más tonto tira de la manta y salen estrellas fugaces y comisiones y... pero, claro, ¿cómo no va a tener esta voracidad la agencia tributaria y la ministra de Hacienda? ¿Eh? O sea, ella... Tiene que pagar mucho. Claro, es que están todos los días repartiendo. ¡Qué generosidad! Ni los reyes magos repartiendo caramelos. Esta gente reparte millones, ¿no? O sea, Iberia quiere comprar Europa por 500 millones y resulta que llega al gobierno de España y a través de los fondos correspondientes, parte europeo, parte no, le damos 800. O sea, algo en la calle vale 500 y le doy 800. Pero es que, casualmente, el 100% de la deuda. Claro. Y después es justo la línea aérea que mete las maletas del Seagate. Oye, qué casualidad, que son muy mal pensados. No, pero es que pasan las cosas... ¿Qué pinta el señor Hidalgo reunido con el... ¿Qué pinta el señor Hidalgo el hijo, repito, reunido con la mujer del presidente? ¿Antes del rescate de la línea? ¿O después? ¿O durante? Pues porque Javier Hidalgo de toda la vida se han conocido sus fiestas en su chalé de Madrid, lo que hacían, lo que no hacían, cómo lo hacían... Pero vamos a ver, que es que a este le quitó el padre por golfo y se puso otra vez a gestionar el padre. Sí que de verdad, es una cosa tremenda. Todo esto es, en fin, es una vergüenza que detrás de todo hay cientos de millones de euros que como he dicho antes, no solo es un problema de los españoles, es que es un problema de los europeos. Y a los europeos no les gusta tanto que les roben. Vamos a ver dónde vamos a acabar porque esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Ya lo veréis. Sinceramente, yo creo que, independientemente de lo que uno vote, que yo sepa, lo que gana una familia, nos gusta que quede para el disfrute de la familia, aunque contribuyemos al erario público y al interés general. Pero claro, es que nos están robando de esta manera tan descarada donde los bots de la agencia tributaria están disparando contra todo lo que se venea porque no hay capacidad para pagar a tantos sinvergüenza, presuntamente hablando. Pues amigos, el otro día le sacamos a ustedes todo este esquema. ¿Se acuerdan? Ya se lo adelantábamos. Decíamos los alficados por el Delsi Gay y la relación de Begoña con Globalia. ¿Quién teníamos en el famoso Delsi Gay? Pues por un lado estaba Ábalos, Coldo y el comisionista. Lógicamente del Silafea que vino al aeropuerto. Por otro lado teníamos a Begoña y a Globalia que incluso estaban implicados o habían intentado hacer compra de mascarillas y además Begoña se había reunido con Globalia en el rescate de Europa. Y también el comisionista Aldama estaba metido digamos en esta franja en este eneso unía a Begoña con Globalia. Luego teníamos al señor Zapatero que es el embajador de la narcodictadura venezolana que supuestamente habría estado en la negociación de la deuda de los 200 millones de dólares que le debía Venezuela a Globalia. Supuestamente Zapatero no llega al acuerdo y que le dice que dice Aldama pues voy a ponerme yo a negociar Aldama que es un digamos un pintamona para hacer esa reunión con Maduro supuestamente recupera el dinero de Globalia. y que nos dice la noticia que hemos visto pues que supuestamente o presuntamente las maletas de Delsi Rodríguez como adelantamos el otro día traerían el famoso dinero de Globalia. Según dice la noticia de Theogity las maletas de Delsi podrían haber traído ese dinero porque justo cuando viene Delsi le entra un dinero de Globalia equivalente a la misma cantidad que le debía Venezuela a Globalia. Y luego claro tres días después como hemos dicho aquí en el programa hay una reunión entre Ábalos Aldama e Hidalgo y en esa reunión pues evidentemente ¿qué es lo que se estaba viendo? Pues diremos como siempre presuntamente ¿qué hay de lo mío? Que el dinerito ya está en caja. Atención porque si esto es así la trama de las mascarillas la trama internacional tiene un nivel ya superior. ¿Hasta qué punto Globalia está implicada con el gobierno de Pedro Sánchez para conseguir esos 200 millones para conseguir otros 600 millones de rescate en nada de tiempo consiguen 800 millones más del valor de la compañía y todo presuntamente con la ayuda de una conseguidora de una mediadora que vive en la Moncloa. Una auténtica trama que ya le adelantábamos el otro día que Aldama podría haber sido el testaferro presuntamente de Zapatero y que el dinero de Globalia podía haber venido en esas maletas. Por eso fue Aldama al aeropuerto para comprobar que la mercancía venía correctamente. Ahora lo que dice The Objective confirma nuestra teoría. Llega Delsi y en las cuentas de Globalia desaparece esa deuda o entra en una cantidad equiparable a la deuda que tenía como ventura. Señor Fransimo ¿qué opina usted de esto? Yo opino que de verdad como español me siento avergonzado pero creo que estamos jugando con unas reglas del juego diferentes. Esta gente funciona en otra relación espacio-tiempo el sistema lo usa para su beneficio y me gustaría añadir una cosa más a todo esto que me parece súper grave. Hay 33 vuelos oficiales de los Falcon famosos a República Dominicana de los cuales un tercio se han borrado del mapa y no sabemos sabemos que hicieron ahí escala pero no están dados de alta como vuelos oficiales. ¿Dónde iban? Ya no los 33 que sabemos ¿Dónde iban el otro tercio? Que nos lo expliquen porque ahí dentro ahí dentro ese avión aunque no lo parezca y no lo creemos es nuestro ese avión no es de esta panda de golfos y maleantes esos aviones son nuestros y ahí van pilotos ¿Qué llevaban dentro? No lo sé puede ser que llevaran drogas puede ser que llevaban dinero puede ser que llevaban oro puede ser que llevaban en fin yo qué sé yo lo que quiero lo siento que me lo expliquen que me expliquen qué hacen con eso y quién usa el ejército del aire un pequeño detalle simplemente hasta hace cuatro días sabíamos que había 40 maletas pero es que hoy sabemos que había 140 o sea es que ya esto está cogiendo un volumen como muy bien dice Fran Simón y como muy bien dice Jesús Ángel que ya es un volumen de una corrupción absoluta el gobierno ya entra en una decadencia progresiva pero absolutamente mayor de lo que nosotros presentábamos porque evidentemente 200 millones pueden caber en 40 maletas pero y el resto de las 140 maletas señora Delci y señor Ábalos y señor Aldama y el resto de la banda de organización criminal blanqueo tráfico de influencias o cohecho es que de verdad hay una cosa si tenemos que entender que esos vuelos como bien dice han sido y han estado y el tercio se han perdido yo quiero que la ministra del ramo es decir la señorita Margarita me cuente donde han estado y quien ha ido y quien los ha pilotado así de fácil vamos a meter otro ministro más y otro ministerio más ¿Puedo añadir dos datos? Sí, por supuesto una hora de Falcon 15.000 euros de tus impuestos el dinero que se le debe Venezuela a Europa es porque en el 2013 esa narcodicticia secuestra la caja de la compañía y como no puede pagar en dólares porque la administración norteamericana ha dicho esa moneda no sirve para pagar esta narcodictadura nada aunque sea legítimo dice vamos a tirar de euros no hay euros en la caja de Venezuela del banco venezolano central y entonces ¿qué hacemos? nos saltamos en maletas como toda la vida de Dios o sea pues esto unas maletas tiene que venir al dama y sus socios ya se verá hasta donde llegamos para pagar todas esas cosas vía B pero como toda la vida pero ¿qué puedo ver de una narcodictadura? maletas pues vamos a continuar la siguiente noticia que en el torno de Pedro Sánchez propone una reforma de la ley electoral para quitar escaños al PP y Vox el presidente del gobierno tiene a su disposición la mayoría de la investidura para acometer dicho cambio el PSOE ya propuso en el 2016 mejorar la proporcionalidad del sistema Pedro Sánchez asediado por el caso Coldo cree tener la legislatura garantizada una vez se apruebe previsiblemente próximo jueves la ley de amnistía la medida de gracia que ya cuenta con el beneprácito de Carlos Fusdemont es la llave del líder socialista para permanecer en Moncloa pero aún no está todo atado ni mucho menos el devenir de la coalición dependerá de la judicatura y es que serán los jueces quienes con la norma en el BOE tendrán que aplicarla por mucho que ahora la guía sea el derecho europeo y no el código penal español respecto al delito de terrorismo no está claro que este sea el salvoconducto que permita al expresidente catalán pisar de nuevo España mientras tanto el entorno del presidente comenta el asunto en privado según ha sabido este diario pero incluso hay quien lo publica en medio de comunicación uno es Jaime Miguel el gurú electoral que anticipó el fin del bipartidismo y el reemplazo del PSOE y del Partido Popular por Podemos y Ciudadanos Miquel desembarcó en el núcleo duro de Sánchez de la mano del jefe de gabinete Iván Redondo nada más hacerse cargo de las riendas del país y lo que pretenden el círculo de Pedro Sánchez amigos es una reforma electoral pues que le supondría al Partido Socialista más votos más escaños al Partido Popular menos a vos menos y a sumar más esa es la reforma definitiva que supone que pueden hacer y que lógicamente pondrían señor Jara en un peligro claro una posible mayoría del centro derecha sobre todo cuando se ha sabido que hoy el centro derecha español alcanzaría una mayoría absoluta de forma holgada entonces bueno pues son capaces lo son son capaces de en fin de amnistiar a gente que está fugada de la justicia de hace siete años viviendo no se sabe muy bien de qué y a todo trapo o sea que son capaces de todo y de esto también lógicamente esto es un atentado contra la democracia porque yo me pregunto bueno si tocan la distribución electoral y la hacen más lineal de tal manera que un voto de un bilbaino valga tres veces lo que vale el voto de un madrileño a efectos reales pues a lo mejor incluso no me disgusta porque claro un español un voto no mentira depende de donde viva si eres sevillano tiene un valor si eres de Albacete tiene otro y si eres leridano ni te lo cuento entonces eso a lo mejor resulta que no es ni tan malo pero claro sabiendo quién plantea el tema pues no me puedo fiar ustedes se pueden fiar porque yo no le hablo directamente porque creo que son ustedes nosotros pensamos y hablamos pero ustedes son los que tienen que tomar las riendas de la situación querida audiencia yo si estuviera aquí Gabriel Araujo le diría pues que Indra ha sido otra vez seleccionada para gestionar pero eso vamos a hablar ah bien pues solamente quería dejar ese dato otra vez es que no estamos hablando de eso estamos hablando de la reforma electoral si bueno la reforma electoral que evidentemente no está la reforma electoral porque es que si la reforma es primar los ciudadanos de primera referente a los ciudadanos de segunda evidentemente la reforma electoral lo que representa para mí es un golpe de estado yo ya sabéis que no creo en este sistema es un sistema creado por el sistema para proteger al sistema y lo único que creo es que nosotros creo que desde la sociedad civil hay que destrozar este sistema y cambiarlo me da igual lo que quieran me da igual lo que digan hasta que en este país que se no salga un partido que empieza a hablar de circunscripciones y usted cree en el diputado distrito lo creo absolutamente que ese es el ese es el principio también creo que una persona un voto siento venir con esta idea revolucionaria es importante y lo que creo es que los políticos tienen que irse de la política y tienen que gestionarla profesionales y los políticos para las migajas eso es lo que creo porque este sistema no funciona está hecho por políticos para políticos para destrozar a políticos y someter al pueblo punto pelota con lo demás que hagan es todo mentira nos están mintiendo pues amigos nos vamos a publicidad y vamos a volver con Gabriel Araujo y vamos a hablar de esa exclusiva que atención van a obligar a Marlaska a publicar a publicar los datos de esa caída de la web de del Ministerio del Interior en medio de las elecciones y al publicar esos datos amigos se van a poner en claro muchas cosas porque el pucherazo 23J una de las cosas que se suele hacer es la caída de las páginas web del Ministerio del Interior por lo tanto Marlaska obligado a dar explicaciones sobre el pucherazo lo vamos a ver después de publicidad no se me marchen la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética